...paródico, los estándares machistas, estándares realizados en la sociedad argentina. Los personajes luchan y resisten la opresión del patriarcado. Se ríen con el feminismo y no del feminismo. Star The Baby expone el momento de cambio histórico en el que vivimos, aportando un valioso espacio para la reflexión y el debate. No, ahí va. Bueno, muchas gracias, primero que nada, a la Universidad Teres de Pebrero, al canal de la UN3, a Gonzalo Arias, por bancarnos en este proyecto, que fue muy difícil, lo grabamos en dos semanas nada más, y sí, con un equipo completo, enteramente mujeres y fue un placer muy grande estar actuando y ver que detrás de cámara eran todas mujeres, una cosa muy especial, muy diferente. Así que gracias a todes. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Es qué? Yo si dijera algo diría, ollas, sí.